Estamos con todos ustedes y nos acompaña en nuestro plató Enrique Gómez, el nuevo presidente del Ateneo de Palencia. Lo primero de todo, muy buenas tardes, bienvenido y enhorabuena por el cargo. Hay que darle enhorabuena. Hombre, sí, yo creo que sí. Buenas tardes, muchas gracias y yo creo que sí que es motivo de enhorabuena. ¿Qué iba a decir si no un presidente? Todavía me suena un poco raro cuando lo decís, pero que iba a decir un presidente de una institución si no dice que está de enhorabuena por presidir esa institución. Sí, sí, es una enhorabuena. A veces es cierto que en otro tipo de entidades cuesta encontrar a alguien que se ponga a la cabeza y que tire del carro. Probablemente no sea el caso del Ateneo, pero sí es verdad que cuesta que alguien se arremangue y se ponga a tirar del carro en esta situación. Quiero decir que no creo que estuviese previsto tener que enfrentarse a esto, pero las circunstancias son las que son y hay que encararlas. Es verdad, no estaba previsto. Yo no lo tenía previsto porque el anterior presidente, Fernando Martínez Ruiz, que estaba haciendo un trabajo fantástico y nadie queríamos que dejara la presidencia, porque cuando tienes a alguien que lo hace bien y lo hace muy bien, como ha sido el caso, pues lo que quieres es que siga. Y además yo estaba de vicepresidente y en una posición mucho más cómoda en ese sentido. Pero bueno, él estaba muy convencido de este principio que está incluso en los estatutos, en el preámbulo de los estatutos del Ateneo, de la permutación de cargos, también como una forma de que la institución o un grupo se mantenga en una mejor, vamos a decir, salud, entre comillas. Y bueno, cuando lo dijo, pues había que continuar con la tarea y bueno, pues aceptamos. Yo creo que en este caso, conscientemente y con ganas de seguir adelante, sí. Claro, quizá Enrique, esa filosofía favorece precisamente la implicación de probablemente no todos y cada uno de los socios, pero sí de un buen número de ellos. Quiero decir que al final no se deja todo a una persona y el resto de los que la acompañan en esas responsabilidades y el resto disfrutamos de su trabajo, sino que en este caso probablemente hay mucha gente que aporta y que decide también empujar, ¿no? Sí, desde luego. Yo, ya que lo mencionas, pues si me lo permites, a veces hay que pasar por estos capítulos de los agradecimientos, que de verdad que no son agradecimientos que se hagan por hacer, sino que son agradecimientos sinceros, de verdad, muy sinceros. Por supuesto a los miembros de la Junta Directiva que están conmigo ahora, los otros 13 miembros, que dijeron que sí inmediatamente. No dudaron nada. Cuando les dije que tenemos que seguir, es un momento difícil, estamos con el COVID, hay una readaptación, hay una situación social muy compleja y bueno, esto no podemos, lo hemos reiniciado, la refundación fue en el 2016, finales de 2016, no podemos permitir que esto se nos caiga y desde el primer momento quisieron apoyar, apoyar y estar conmigo, con lo cual, desde luego, un agradecimiento a ellos. Yo soy un poco la cabeza visible, ¿no? Pero hay otras 13 personas trabajando conmigo codo con codo y después tenemos también a otros 12 directores de sección que también están pensando, moviendo sus neuronas y poniendo su alma para que esté tenésica con actividad. O sea, que yo creo que tenemos casi, en estas circunstancias que sean muy malas, tenemos unos buenos ingredientes para que nos salgan bien las cosas. Precisamente lo está comentando, es más gente, no esos directores apoyando, buscando, porque el Ateneo, a pesar de las circunstancias, no se ha quedado parado. Es verdad que la actividad resulta menos visible a ojos de la ciudadanía porque no están tanto en la calle. Obviamente todo tiene que ser telemático, como ha pasado, yo creo, en casi todos los ámbitos de la vida. O sea, por suerte estamos en una época en la que eso se puede hacer, entonces no significa que haya que parar, hay que adaptarse. Exacto, me alegro también que lo menciones porque la visión es siempre muy negativa y es verdad que hay razones para ser pesimistas y ver las cosas mal. Nosotros paramos en marzo, incluso antes de que se estableciera el estado de alarma y el confinamiento aquel tan brutal que tuvimos en marzo. Nosotros ya vimos que quizás no era muy prudente mantener las actividades, pero cuando digo actividades significa los actos públicos y significan las reuniones que hacíamos nosotros internas en el Ateneo. Suspendimos todo, nos parecía lo más sensato, que no se juntara la gente en nuestra sede, que no se juntara. Y después mantuvimos un, yo creo, un elocuente silencio, ¿no? Un elocuente silencio básicamente por respeto, por respeto a lo que estaba pasando el mundo, lo que estaba pasando en nuestra sociedad, la enfermedad, la muerte. No era momento para que nosotros estuviéramos diciendo nada, había que callar. Había que callar porque nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Y siempre tuvimos, lo hemos llamado así, una especie de espera atenta y también prudente. Vamos a ver qué pasa después de septiembre, ¿no? Cuando es verdad que ha llegado septiembre, ha llegado octubre, la situación epidemiológica... Ha empeorado y entonces dijimos, tenemos que empezar y vamos a hacerlo, como tú has dicho, de manera telemática, con estos actos que se llaman no presenciales, pero que a nosotros nos gusta mucho. Porque mira, Nacho, cuando la gente dice, tenemos ganas de lo presencial, es verdad, pero ahora no se puede. Yo me voy a quedar con una frase que oímos el otro día en un acto del Ateneo, del Ateneo, a ver si la recuerdo, cuando lo óptimo no es posible, lo posible es lo óptimo. Lo dijo una persona, bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? Ahora es lo que podemos realizar, seguir haciendo actos a través de la red. Pero yo digo muchas veces, no está tan mal, evidentemente las nuevas tecnologías no lo permiten, pero no decimos que la televisión nos hace mucha compañía y no nos estamos tocando, no decimos que la radio nos hace mucha compañía y ni siquiera nos estamos viendo, ¿no? Y escuchar una voz hace que nos sintamos más acompañados. Bueno, nosotros tenemos ahora estos actos con la pantalla desde nuestra casa, pero yo creo que también hacemos un trabajo de compañía, un trabajo de cierto lazo social, aunque no podamos poner los cuerpos como muchas veces nos gustaría. Vamos hacia actos híbridos, lo tenemos clarísimo, hacia actos en los que cuando podamos poner el cuerpo lo pondremos, pero también habrá una difusión a través de internet, es decir, que esto ya sabemos todos que ha acelerado este camino por el que íbamos a ir sí o sí y ahora no queda otra, así que actos online y actos en el ordenador. Estaba pensando, me estaba sonriendo también porque me estaba acordando de una persona que conozco y que hablando de la situación y de que probablemente haya sido la mejor época para vivir esto, decía, es que imagínate que nos hubiese pasado hace 40 años, nos habríamos pasado el día viendo la 1 y la 2, decía Consorna, porque no tendríamos todo el amplio abanico de opciones que tenemos ahora, de canales de televisión, de radios, de por supuesto todas plataformas digitales y sobre todo internet. Habríamos tirado de teléfono obviamente, pero no habríamos podido vernos. No sé si habría sido mejor o peor en todos los sentidos, porque a veces quizás estamos sobre informados y sobre estimulados, pero es verdad que es una época en la que es la mejor época para, estando incomunicado, no sentirse incomunicado. Desde luego, yo definitivamente en este sentido soy muy optimista, incluso aunque tengamos un exceso, aunque podamos pasarnos, aunque podamos tener demasiada información, demasiados actos, es verdad, puede ser verdad, pero desde luego si me dicen que tengo que elegir, elijo esto, porque insisto, podemos mantener un cierto lazo social, una cierta actividad de este tipo de instituciones, de grupos culturales, lo podemos seguir haciendo, podemos seguir organizando cosas para los socios, para la gente, que muchas veces te lo piden también, porque es que estamos todos un poco también hartos, cansados de tanto COVID, de tanta enfermedad, de tanta desgracia, si por una hora podemos hablar de un libro, de un autor, podemos hablar de ciencia, de literatura, de arte, pues yo creo que bienvenido sea. Yo estoy, de verdad, dentro de la situación que es terrible, pero estoy encantado de que la tecnología nos permita hacer estas cosas. Claro, estaba pensando también que, habiendo sido vicepresidente, la línea, vamos a decir, de actuación al frente del Ateneo, va a ser o puede ser continuista, con la línea que se había llevado, y que, como comentábamos también antes, ha hecho que el Ateneo estuviese muy presente en la ciudad, y que a base de organizar muchísimos actos, la gente lo tuviese muy presente, incluso como referente, en cuanto a personajes que traía, en cuanto a temas que se abordaban y que, de alguna manera, se debatían, ¿no?, para intentar, no directamente, a lo mejor, dinamizar la ciudad, pero sí contribuir también. Sí, bueno, por supuesto, es verdad. Bueno, dinamizar la ciudad, nosotros cuando empezamos con el Ateneo, dijimos que no era un, a ver si recuerdo, no era un Ateneo o una ciudad que estaba esperando al Ateneo, no íbamos a ser la salvación de nada, era casi un Ateneo que estaba esperando una ciudad. Parece que es una ciudad muy dinámica, a pesar de lo que se diga. Casi cada día tienes un acto cultural, y no solamente lo hace el Ateneo, yo creo que es mucho más rica que lo que pensamos. Sí, nosotros hemos venido, dijimos, hemos dicho siempre desde el inicio, aquella frase un poco grandilocuente, pero que es cierto de agitar la vida intelectual de Becerro de Bengoa. Por ahí vamos. ¿Va a ser continuista? Mira, una frase del filósofo, siempre hay algo de la repetición y siempre hay algo de lo nuevo. Es decir, sí, por supuesto, vamos a seguir haciendo lo mismo en aquellas cosas que funcionan muy bien. Yo creo que el Ateneo ha conseguido posicionarse en la ciudad de una manera muy correcta, es posible que sea cierto un cierto referente, sigamos por ese camino, pero por supuesto va a haber ciertas novedades. Una ya la estamos comentando, como es esta pandemia que nos está obligando a todos a cambiar el paso. Sí, queremos un Ateneo del siglo XXI y no queremos quedarnos siempre en el mismo sitio. Habrá algo de la continuidad y habrá algo de la novedad, sin duda. ¿Y en qué trabajan ahora mismo, teniendo en cuenta esas limitaciones y lo que permiten las nuevas tecnologías hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar y, sobre todo, en qué líneas están pensando para seguir estando presentes y seguir aportando a la ciudad de Palencia? Bueno, pues estamos en un momento, ya desde octubre del otro año empezamos en una actividad que yo creo que podríamos definir un poco de frenética, porque hemos llegado a tener hasta cuatro actividades en una misma semana, de estas online. Se ha acabado el año y hemos empezado ya con un sitio, una línea muy similar. Estamos poniendo un funcionamiento de nuevo, ya definitivamente, telemáticamente, a las 12 secciones para que vayan trabajando, tenemos nuestros propios ciclos del Ateneo que no dependen de las secciones, pero estamos trabajando muy, muy, muy intensamente, muy intensamente en muchas actividades. Vamos a tener a escritores, una cosa que se llama 60 minutos con el escritor, intentamos a escritores más o menos conocidos, pero que tengan cierta relevancia. Vamos a traer a Abraham Grajera, que es un poeta estupendo, la próxima semana, a Constantino Molina Monteagudo, que es Premio Nacional de Poesía y Premio Adonais. Bueno, tenemos un montón de proyectos en el sentido, queremos desarrollar un curso de la Ateneo y vamos a empezar con un curso de iniciación de la astronomía con un compañero magnífico, Francisco San Requena, que es científico, que es muy bueno. Ha estado por aquí, nos ha hecho alguna visita, afortunadamente. Que es muy bueno, que es un gran divulgador y bueno, vamos a... Y va a ir por la gastronomía. Por la astronomía. Astronomía, ah, digo, claro, no me he casado, digo, algo me he perdido. Astronomía, astronomía, como le he dicho gastronomía y me he equivocado. No, 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 es que yo estoy un poco trovera. Las estrellas, las estrellas. Bueno, vamos a iniciar cursos de este tipo, vamos a ir con presentaciones de libros, ciencia, literatura, arte, intentar hacer los mejores actos que podamos, ofrecerlo a nuestros socios, a los que debemos tanto, que nunca me cansaré de agradecérselo de verdad. Bueno, yo creo que nos queda precisamente, Enrique, después de todo lo que hemos contado, decirle a la gente, ¿cómo puede seguir esa actividad de la Ateneo? ¿Cómo puede incluso llegar a hacerse socio y formar parte de este gran conglomerado? Sí, es fundamental. Segundo agradecimiento, si me lo permites, es que lo tengo que hacer. Porque es que es cierto, en un año tan difícil, ya lo hemos repetido muchas veces, que haya habido tan pocas bajas por parte de nuestros socios, que ya prácticamente llegan, yo creo que estamos en 600 socios, o algo más de 600 socios, no sé cuántos eran, 630 y algo, el último carne que dimos, no ha habido casi bajas. Somos el Ateneo, lo decimos siempre, en proporción con la población total, el Ateneo más numeroso de España. El otro día oía que el Ateneo de Guipúzcoa tenía algo así como 200 y pico socios, nosotros tenemos 600 y pico socios. Y un año donde casi no ha habido actividades desde marzo hasta septiembre, y donde todas son online, no ha habido prácticamente bajas. Eso supone un compromiso por parte de la masa social, realmente, que hay que reconocer. Yo lo quiero agradecer públicamente aquí, y lo hago por todos los sitios por donde voy, hay que agradecérselo. Y quien quiera contribuir a engordar esa masa. Pues nada, es muy sencillo, se mete en nuestra página web, es una página muy intuitiva, que además estamos mejorando constantemente, y cuando se mete en esa página web Ateneo de Palencia, hay una pestañita que pone inscripción, hacerse socio, y es muy sencillo y de verdad que es muy fácil y tiene muchas cuotas, con lo cual tampoco pone un esfuerzo enorme para el socio. Sí, nosotros animamos porque además no nos mantenemos de otra manera que con las cuotas de los socios. Así que claro, queremos que la gente se haga socia, ¿cómo no? Tener en vez de 600, sí puede ser 700. Bueno, pues ojalá en una próxima visita podamos hablar de que se ha superado esa cifra, aunque no sea un objetivo, pero bueno, que estaría bien. Enrique, muchas gracias por haber venido y por mantener la actividad en el Ateneo. Gracias a vosotros de verdad por darme la oportunidad y por interesados por el Ateneo. Buenas tardes.